...está consolidado lo que es el proyecto IOS y Héctor Pérez nos va a contar un poco cómo se da a iniciar una startup. Como moderador tenemos a Rafa Saez de la empresa NECOM. Buenas. Sí, os presentáis cada uno. Bueno, primero se presentan cada uno, hablan de su trabajo. Vamos a empezar por Pau. Bueno, cinco minutos y de una manera rápida porque creo que lo interesante aquí es el propio debate del open source y cómo se ve y lo que es realmente. A modo de presentación muy rápida, yo empecé un proyecto hace cinco años llamado IOS. En ese momento, el primer día de proyecto tuvimos que escoger cómo lo distribuíamos. Y en una discusión de 20 minutos decidimos hacerlo open source. Creo que esta charla puede ser muy interesante de cara a cómo tendríamos que haber decidido que fuera open source, porque no lo hicimos bien. Pensamos, open source mola, Linux nos gusta, pues vamos a hacerlo como ellos lo hicieron. Creo que hay razones mucho más profundas para llegar a esta conclusión, que es lo que me gustaría ver hoy, porque en nuestro caso acertamos, pero podríamos haber fracasado totalmente por el hecho de tomar una decisión de, ve, hagámoslo software libre porque nos suena bien. Hoy en día el proyecto ha crecido mucho, es uno de los 20 proyectos más grandes del mundo en software libre que todavía están en Source Force. Luego están los cinco que no están en Source Force, que son los más grandes todavía. Y creo que será interesante el poder combinar la idea de una pequeñísima empresa, somos 30 personas en Barcelona, con la idea de un proyecto grande. Porque al final, si 30 personas tienen que coordinar a 17.000, algo va muy mal. Y creo que el gran negocio del open source está en conseguir que las 17.000 vivan por sí solas, se autogestionan y las 30 se encarguen solamente de aportar un poquito de coordinación sobre este tema. Hola, yo soy Héctor Pérez, yo estudié telecomunicaciones aquí en Valencia, en la Universidad Politécnica, y he creado una empresa que se llama ARPAMET y que permite crear directorios de personas en tiempo real. Podría ser como unas páginas amarillas, pero que en la parte superior aparecen personas que están conectadas en ese momento para recibir llamadas. Entonces, por ejemplo, estás buscando un diseñador, puedes entrar, ves los que están conectados, llamas a uno y cara a cara, si tiene videoconferencia, le preguntas si puede ofrecerte el servicio que necesitas. Si no, llamas a otro y en un momento encuentras proveedor y los diseñadores clientes. Y eso mismo se aplica a muchos otros campos. Por ejemplo, hemos lanzado un directorio para que periodistas del New York Times, Wire, TechCrunch, puedan entrevistar a emprendedores y expertos de internet. Y entonces, cuando están escribiendo un artículo, pueden hablar con un experto y el experto quiere atenderles porque así luego le citan. Y obtienen menciones y visibilidad. Y entonces nosotros aún no hemos liberado el código, pero vamos a liberarlo y lo decidimos desde el principio. Aunque aquí Pau podrá decir que él cree que si se libera hay que liberar desde el principio. Luego lo vemos. Y básicamente la idea es que al liberar muchísimas empresas van a poder utilizar tu software, van a poder incluso ganar dinero sin pagarte a ti nada, pero primero tienes difusión. Aunque no te paguen directamente, te difunden tu marca y tu producto. Y después hay muchísimas empresas que no tienen la capacidad técnica o el tiempo para instalar y mantener aplicaciones concretas. Y entonces lo que hacen es externalizarlo. ¿Y a quién van a contratar? A quien lo desarrolla es uno de los primeros referentes que van a contratar. Y por ejemplo, WordPress, supongo que lo conocéis la mayoría, pero no sé si sabéis cómo ganan dinero. En WordPress.com puedes entrar, te creas un blog muy fácilmente, gratuito, pero después tienes el modelo de internet del freemium, que puedes pagar, por ejemplo, 10 euros al año por tener un dominio propio en el blog de WordPress.com. Puedes también pagar un poco más por personalizar el diseño. Y diferentes conceptos, esto a nivel de particulares, pero luego también tienes un servicio VIP en VIP.wordpress.com, que lo que ofreces a grandes empresas y organizaciones como Harvard, la CNN, Flickr, mantener su blog o sus redes de blogs y ofrecen servicios paquetizados de 15.000 a 150.000 euros al año. Y entonces, yo creo que con internet también, que es algo que podemos hablar, el software libre pasa de ofrecer solo servicios a medida y puedes ofrecer servicios paquetizados y cobrar de forma recursiva una cuota al mes o al año. Y entonces podemos competir a nivel de beneficios, incluso con proyectos cerrados. Y ya, te doy paso a Alex, si queréis. Bueno, yo soy Alex, trabajo en Accenture Coritel desde hace unos años. ¿Se oye o no se oye? ¿Sí? Ah, jodín. Perdón. Bueno, soy Alex López, trabajo en Accenture Coritel desde hace unos años. Estoy en el grupo de tecnología, lo que significa que tenemos un poquito de acceso a todas las aplicaciones, ya sean open source, ya sean comerciales, que hay actualmente en el mercado. Nosotros, como multinacional, somos una gran empresa, es un poquito la diferencia con ellos, y trabajamos sobre todo para la gran empresa, sectores como bancas, seguros, telecomunicaciones, en las cuales, sobre todo, lo que más se va implementando o se ha ido implementando históricamente son productos que son comerciales. No están en el mundo del open source, por el cual hay que pagar una licencia, bueno, ETC, ya sabéis cómo funciona esto. Entonces, bueno, de un tiempo a esta parte, no sabría deciros cuántos años, pero ya varios, pues empezó a salir el mundillo este del open source, aplicaciones al principio pequeñitas, hasta que hemos tenido los sistemas operativos, aplicaciones de infraestructura, bases de datos, CRM, y ahora un poquito, pues la mediana empresa sí que está yendo, estamos viendo que sí que está yendo hacia ellas por un tema de costes, tanto de infraestructura como de software, y la gran empresa todavía va teniendo problemas quizás de confianza sobre este sector, pero que cada vez más, sobre todo, lo que os comentaba, a nivel de sistema operativo, sí que estamos viendo que se está yendo un poquito más, por ejemplo, no sé, de Linux, que seguro que lo conocéis todos, que ya lo podemos ver desde la máquina más pequeña, incluso a un mainframe de IBM con Z Linux. Y, bueno, y bases de datos, se están empezando a fijar también en las bases de datos, PostgreSQL, MySQL, y, bueno, pasando ya por productos de content management, Drupal y aplicaciones de este estilo. Yo un poquito he venido aquí a dar la visión de la gran empresa, casi quizás nosotros como integradores, que al final un poquito lo que venimos a hacer es coger posiblemente soluciones como la que puedan hacer ellos y la que hacen ellos, integrarlas dentro del marco de un entorno corporativo de una gran empresa. Entonces, bueno, a partir de aquí yo creo que podemos empezar a... A hacer preguntas. Sí, a la batalla, vamos. Bueno, tenemos unas cuantas preguntas preparadas, pero esto es un debate abierto. Aquí hay muchos emprendedores, somos mucha gente que intentamos empezar un negocio nuevo, que queremos aprender de gente que lleva unos pasos por delante de nosotros. Ese conocimiento, esa transmisión de ideas, en la que se basa el software libre, podemos aprovecharla ahora. Tenemos unas cuantas preguntas preparadas, pero el micro está disponible para cualquiera de vosotros que quiera preguntar cualquier cosa. ¿Alguna pregunta para empezar? Pues empiezo yo con las mías. Todos sabemos el desarrollo que ha tenido el software libre desde el movimiento Linux, GNU. Las grandes empresas se han ido fijando cada vez más en cómo resultaba este movimiento, el tener el apoyo de miles de desarrolladores a través de todo el mundo. Y ahora mismo hay una fuerza muy grande, un crowdsourcing en programación de aplicaciones que no requieren nada centralizado que las gestione. Hasta hace poquito la idea del software libre era una persona que estaba horas delante del ordenador, programando, liberaba, otro le daba ideas. Más o menos todo, como todos vemos a Richard Stallman, un señor grande, con su barba, con su pinta de antisocial. Que no pretende, o parece que no pretende ganar dinero. Sin embargo, esa imagen va cambiando. Hay empresas muy grandes que liberan su código, que pretenden que la gente lo use, que están muy contentos de que se hagan mejoras, de que se traduzca libremente, y que pretenden ganar dinero. Ya no es la única idea el hacer algo por la comunidad, sino que ven la base de negocio. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo lo que sí que me gustaría decir es hacer la diferenciación un poquito, que muchas veces la gente piensa que el software libre es gratis. Y el software libre no es gratis. Es un software quizás por el que tú lo tienes, pero no lo estás pagando realmente, pero que tiene unas licencias, ya sea GNU, ya sea BSM, tiene una serie de licencias y no es gratis. Siempre hay algo detrás. Yo no sé, vosotros, desde el punto de vista de emprendedor y tú desde iOS, a ver, al final, ¿quieres poder vestirte? Sí, nosotros en nuestro punto de vista, yo creo que hemos migrado desde la idea de enamorarnos del open source por virar piratas de Silicon Valley y ver que el mundo de Yuppie y demás, y pensar, quiero ser el tío con barba, que come mucho. Al final no nos salió la barba, fuimos inverbes mal que hoy, tuvimos que pensar en el otro modelo que era el de la empresa. Realmente creo que hemos migrado de una idea muy inicial hace 5 o 7 años de que lo principal del software libre era la parte ética. Ahora, ¿cómo arreglo esto para no decir que al final acabamos siendo unos cabrones explotadores? Pero creo que vimos el otro punto de vista, que es que al final es un modelo, y es un modelo perfectamente válido. Si nos llegamos a quedar solamente con la idea de somos emprendedores, queremos empezar una empresa de software libre e involucrar a gente, bien, fantástico, funcionaría como un premio, hay muchísimos. Pero llegó un momento que nos preguntamos, ¿es posible ganar dinero? Es decir, que en vez de trabajar haciendo páginas web y el dinero que gano, dedicarlo a iOS, ¿es posible ganar dinero con iOS sin que la comunidad se vaya? Porque la manera sería, pam, lo cerramos, a partir de ahora si quieres usarlo lo pagas. O es freeware, o cualquiera de las otras maneras que hay de cerrarlo y si quieres el código lo vas a pagar. No, 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 queremos que siga siendo libre, pero invitar a todos esos que quieran alguna cosa más a que nos la compren a nosotros. Porque hubo un momento que nos dimos cuenta que nosotros hacíamos el proyecto, que teníamos cinco comunidades oficiales, Alemania, Francia, Inglaterra, y nos venían los alemanes y nos decían, acabamos de cerrar un proyecto de 15.000 euros vendiendo a iOS, y nosotros todo el presupuesto que teníamos era 600 euros. Entonces decíamos, vale, están haciendo dinero con lo nuestro sin que nosotros veamos un duro. Bienvenidos al software libre. Entonces nos planteamos sobre lo que comentaba Alex, si es gratis o no es gratis. Al final, yo hice la reflexión de, para mí iOS es gratis, pero es que Office también es gratis, porque no he pagado por este paquete Office de Microsoft, sino que he tirado por bajármelo de una página web que no ofrecía. Entonces, un poco sin entrar en el tema de la piratería o no, la percepción de que es gratis, una persona, un usuario, la va a tener tanto para el Office, como para el Windows, como para iOS, como para un open source que se suele vender con una licencia, o sea, Red Hat. Creo que ese es un mundo muy interesante, porque si bien es cierto, yo no creo que haya evolucionado la imagen del software libre, sigue existiendo el fanático, no fanático en el sentido malo, en absoluto, yo me considero un fanático, a pesar de que uso Apple, un fanático hipócrita, si queréis. Sigue existiendo la idea del defensor, el activista que vende y le gusta el open source, vea, ser Richard Stallman, donde lo más emolada es la ética, pero para todas las personas que se plantean empezar un nuevo proyecto, la pregunta es, ¿me puede dar dos cosas? O reconocimiento, ¿puedo conseguir que se me conozca, salir un artículo en el país por hacer este sistema? O, realmente, que haya un punto donde mi nómina me la pague este proyecto. Creo que lo interesante es conseguir las dos cosas. Si se consigue mantener el equilibrio, donde generas algo suficientemente interesante como para que los medios se sientan atraídos, es fantástico, porque tanto para la pequeña como para la gran empresa, creo que está muy bien el software libre. Es una medalla que te va fantástica. Si empiezas a hacer un software libre, ya tienes amigos, entre comillas, porque hay gente que le va a gustar que lo hagas con este modelo. Si eres una gran empresa que empieza a fijarse, como no es lo habitual, probablemente también tendrás esa visibilidad. Si solo se queda la visibilidad, hay un riesgo, que es que acabes siendo una marca de software libre. Yo hago software libre, pero en el fondo no lo uso para nada, es solo la imagen que quiero dar. Si acabas realmente usándolo, tienes las dos cosas. Puedes ganar dinero, es fácil, nosotros somos 35, y los 35 cobran, y la gente nos dice, pero ¿cómo ganáis dinero? ¿Vendéis droga? No, en absoluto. Realmente hay un modelo de negocio muy sencillo detrás que no hemos inventado nosotros, que es vender servicios. Nosotros somos una consultoría, si me permitís, una Accenture a escala 1, 20.000. ¿Cuántos empleados tiene Accenture? Yo creo que sois una escala 1, 100.000 o 1, 150.000. Vale. Somos la Accenture a escala 1, 150.000, pero no dejamos de ser el mismo modelo, vendemos servicios. Si entáis en iOS, las dos diferencias que podéis encontrar con Telefónica, con Coritello, con Accenture, es el tamaño, una sola oficina, futbolines, tal gente más joven, probablemente, como tenemos menos dinero, pues al final la gente tiene que involucrarse muy personalmente. Y el otro, es que al final hacen el mismo tipo de proyectos a escala, en vez de hacer un proyecto de N millones de euros, hacemos uno de 20.000, pero la manera es la misma, consultoría, soporte, mantenimiento y demás. Y el hecho de empezar, y acabo, que creo que me estoy pasando, el hecho de empezar a ser dos, a ser tres y ahora a ser treinta, no deja de enseñar muy bien que al final tienes N sombreros, somos treinta, pero hay sesenta sombreros. Hay el tío de soporte, que también es el tío de prenavación, que también da charlas y que también da lo que sea. A, cuando vas creciendo, cada uno tiene su sombrero. Pero la idea es la misma, empezamos algo como una idea, la convertimos en software libre, fundamos una sociedad limitada, cuando hemos ganado 3.000 euros facturando en negro, porque evidentemente no hay ninguna manera de ganar los primeros euros si no es rompiendo las normas, porque no hay manera de facturar. Y al final, cuando has conseguido ese dinero de la mala manera, fundas la SL y empiezas a funcionar. Creo que este proceso, si hoy se describe, puede ser muy interesante. Yo, a todo lo que estabas diciendo, lo que me gustaría sí que diferenciar, porque se habla mucho de software libre, desde un poquito, yo creo que nosotros, desde el punto de vista de, cuando trabajamos para una gran empresa, al final estamos realizando un proyecto, yo, por ejemplo, estoy muy metido en el mundo Java desde hace muchísimos años, lo que buscamos, yo creo que el problema lo tenemos un poquito en la traducción. Yo lo que busco es open source, yo no busco software libre. Yo creo que esto, aquí en este país, lleva muchos engaños. Yo lo que necesito es, no sé, pues si estoy trabajando, estoy haciendo un gran proyecto con Spring, que se hacen grandes proyectos con Spring, pues si tengo un problema, pues a la hora de acceder a Ibernate, pues sé que tengo el código fuente y en un momento dado puedo arreglarlo, o arreglarlo o adaptarlo a mis necesidades para evitar tener un error que estoy teniendo hasta ahora. Entonces, por eso, he querido antes, he dicho el tema de que el open source, software libre, no tenemos que considerarlo como que es algo gratis. Hay un grupo de gente, en su caso, en el de él, en el de muchos, un grupo de gente que está trabajando, está haciendo un aporte a la comunidad, al cual, pues luego nosotros, cuando, pues a lo mejor modificamos estas cuatro líneas en Spring o a lo mejor en su caso, en ellos, se la vamos a pasar también un poquito para aportar nuestra parte de la comunidad, pero esta gente al final tiene que vivir, ¿vale? Tiene que vivir. Yo creo que es un modelo de negocio, como has dicho tú, en el cual, pues bueno, nos estamos quitando la licencia inicial y vamos a intentar vivir de los servicios. ¿Por qué? Porque las empresas, sobre todo, donde está entrando más el open source hoy día, que es la pequeña y mediana empresa, lo que quieren es rebajar costes. Tanto de infraestructura como de software, ¿vale? Y bueno, y a partir de ahí, lo que sí que quieren es un servicio, que es, yo creo, un modelo de negocio que lo platicáis vosotros. Sí, aunque antes de seguir por ahí lo que comentabas, que si tienes el código y que lo que defendéis realmente o lo que creéis que es útil es el open source, no el software libre, porque podéis modificar el código, pero aunque tengas el código, si la licencia no te permite modificarlo, estás a expensas de que te permitan modificarlo. O quiero decir, ¿no habéis tenido nunca ningún problema o habéis pasado de la legalidad y habéis adaptado el código open source sin que sea libre? Yo he hablado del caso de Spring, yo creo que me quieres pillar por ahí, por la licencia de Spring. He hablado de Spring y ha sido un ejemplo que he puesto. Normalmente, nosotros, desde la gran empresa, sí que llevamos muchísimo cuidado, o sea, tenemos un departamento legal con el cual todo el tema de licencia se lleva muy a rajatabla, incluso si yo quiero empezar a utilizar un software libre dentro de la compañía, tengo que informarles, o sea, cuidado. Y ya no solamente nosotros ya como Accenture Coritel, sino también en cualquier empresa grande de banca en la cual vamos a intentar hacer un proyecto, vamos a proponer un proyecto con open source, le vamos a decir lo que vamos a utilizar para que su departamento legal también lleve cuidado con ese tema. Claro, pero entonces no está tan claro que puedas reutilizarlo. Precisamente hace unos meses un vicepresidente de Google, no recuerdo el nombre exactamente, comentaba que los sistemas cerrados que los sistemas cerrados hacen que la innovación tienda a ser lineal, mientras que con el software libre realmente la catalizas, porque al final una empresa como Microsoft que crece bastante cuando el software es cerrado impide, tiene muchísima facilidad para impedir que nuevos competidores entren en el mercado. Y entonces yo creo realmente que cuando Richard Stallman y otras personas defienden la ética, realmente están adelantándose un poco en el tiempo y pensando que a nivel económico, ¿vale? Para el mercado es mejor que sea libre porque va a generar a largo plazo más oportunidades para todos a nivel económico, no solo ético. Sí, de acuerdo, de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, pero tú te has montado una empresa que estás trabajando con software libre o open source pero te tienes que ganar la vida, te tienes que pagar la camisa, los pantalones, la mochila, el ordenador, o sea, en definitiva, por mucho, yo lo que quiero defender un poquito que por mucho que estemos hablando de open source, al final, al final no es gratis, siempre hay algo detrás. Pero a lo largo de la historia ha ido cambiando. Solo un apunte, ¿puedo? Gracias. Una cosa muy rápida, igual es mi punto de vista y hay que respetar cuando eres la pequeña empresa al punto de vista la gran empresa porque son los que te dan de comer, con lo cual es importante. Aún así, yo siempre he dicho que a ellos sí es gratis como proyecto en el sentido de que intento dividir mucho la gente que lo va a usar porque le gusta el proyecto y las empresas o administraciones que lo van a usar porque lo ven como una manera de ganar dinero. Y ganar dinero, si les va a reducir el tiempo que tardan en hacer X, van a ganar dinero porque el tiempo es dinero. Con lo cual, yo creo que hay que ver los dos mundos. A ellos es software libre y es open source a la vez. Nosotros, como A ellos, inauguramos con Richard Stalman la primera calle del software libre del mundo. Está en Berga. Berga se suele conocer en Cataluña por hacer la fiesta donde más personas se caen con el coma etílico del año. De cada mil, hay siete personas que caen en el hospital y hay 13.000 personas que van cada año. Ahora también se conoce por ser la primera ciudad del mundo, pueblo, que se llama Free Software Street. Hemos movido la sede social de la empresa allí o la sede social de AIS es calle del software libre número uno y es fantástico. Somos software libre y no nos da vergüenza, no nos da miedo como imagen aparecer al lado de Richard Stalman en conferencias. Porque creemos que esto es muy importante. La ética, los valores, lo que mola, lo que a mí me pone, esto no lo está grabando, lo que a mí me gusta como emprendedor del software libre es precisamente los valores que cuando hace cinco años yo tenía 17, a mí me llegaban, que era el hecho de que yo colaboro para algo y ellos me dan algo y yo le doy algo a cambio. Yo migré de Gentoo a Ubuntu porque me gustaba la idea de que alguien que tenía mucha pasta, que era Marchud Lourdes, que había sido el primer turista africano espacial y demás, había creado una empresa con su dinero, se había creado una comunidad brutal que le decía yo tengo el dinero pero vosotros tenéis el cerebro. Esto no lo dijo nunca pero fue la manera de decirlo, yo pongo el dinero pero no me voy a poder a controlar como el jefe del Chelsea a vosotros vais por aquí. No, no, vosotros sois los que sabéis. Yo lo que quiero es competir con Microsoft porque me gusta la idea y ahí se creó una comunidad y esa fue la primera empresa que yo he visto que combinó las dos ideas. Nosotros intentamos copiar esa idea. Hay software libre, sí, los valores están muy claros, queremos ser el proyecto líder en software libre en cloud computing y de hecho defendemos mucho la idea de privacidad contra software libre y demás. Y a la vez es open source como modelo de negocio queremos ganar dinero yo quiero vivir de eso probablemente nunca voy a poder vivir como un empresario de una gran empresa que tal porque al final una parte de cuando queramos la empresa fue firmar un manifiesto que en ese momento nos pareció correcto ahora es una putada que fue que si algún día la empresa tenía beneficios esos beneficios se destinarían a patrocinar o a dar dinero a las comunidades de ellos. El primer año no tuvo el segundo año no tuvo el tercer año tuvo y nos jodimos todos en el momento de ganar dinero y no lo ganamos. Ahora funcionamos con ese manifiesto y la verdad es que iba muy bien porque cuando cogimos era poquísimo eran 13.000 euros de beneficio y dimos 1.500 euros a cada una de las comunidades oficiales que tenían un líder que las gestionara dimos 1.350 euros a la comunidad venezolana entendiendo que eso era el dinero que podía valer un billete nuestro para ir allí solamente el billete vamos a hacerlo de otra manera vamos a confiar en la persona que lo lleva vamos a dar ese dinero del billete a gente que ya está allí con esos 1.350 euros se hicieron 11 conferencias en 11 ciudades de Venezuela que tuvieron un impacto a 13.000 personas porque sumando llegó a muchísima gente porque estas conferencias se retransmitían por pequeños canales radios y demás en total concesábamos unas 13.000 personas que oyeron el mensaje si le damos a nosotros habrían sido 200 como máximo creo que esta es la idea de combinar software libre con open source queremos hacer dinero sí queremos con este dinero fomentar la otra idea si esto yo me voy a Telefónica que trabajamos con ellos o a Accenture que no trabajamos con ellos pero se puede hablar y me voy a Telefónica y le digo oye sal al lado de Richard Stallman no le va a interesar porque lo que le interesa es probablemente verlo como un canal más de negocio a Telefónica le interesa es la cuenta de a final de año pero hay un brazo que es Telefónica y más de que lo que hay que guay que lo que le interesa es precisamente el mover el gran hermano que es la gran empresa con lo cual hay partes Coritel podría ser la de centro no lo sé que quieren mover dentro de la gran empresa iniciativas como esta pero no nos engañemos no le interesa salir al lado de la foto de Richard Stallman no me imagino a Lierta al lado de Richard Stallman con su camiseta y con el pingüino probablemente sí que me imagino a Lierta al lado de John Maddock que es un poco la imagen del presidente de Linux que sí que se interesa por hablar con IBM y por hablar con Intel y por hablar con todos o al lado de cualquier persona empresario del open source que viva y con esto acaba el matiz de que en nuestro caso intentamos ver los dos valores y que igual en mi portátil tengo pegatinas de software libre y de en contra de la piratería voy de en contra de la gran empresa y tal del DRM y a la vez trabajamos con Telefónica si encontramos ese equilibrio y no nos llaman hipócritas y la gente se va ese es el equilibrio que yo quiero tener habías dicho un matiz pedazo de matiz oye participar un poquito desde ahí porque si no se hace ¿hasta dónde pensáis llegar en 5 5 o 10 años a ellos ¿dónde? me ha dicho toma toma chaval que tú hablas mucho eso es una crítica en sí misma voy a responder corto lo prometo ¿vale? dentro de 10 años a ellos si me permites lo extrapolo hacia donde va un poco el movimiento yo espero que valga mil millones y yo viva en las Bahamas no es broma eso sería la respuesta de un empresario del Closet Source ahora te voy a responder con el Open Source igual que ahora no no hace 5 años hoy a ellos dentro de 4 días celebramos los 5 años hace en el año 1 habría sido imposible decir que estaría donde está ahora con lo cual no voy a responder donde estarán 10 años porque seguro me voy a equivocar donde me gustaría que esté solo un dato me gustaría que se mantuviera con el liderazgo que tiene ahora que es en el Open Source Software Libre con Cloud Computing ahora es muy fácil porque lo creamos nosotros hace 5 años decimos tenemos un nuevo mercado que es de Software Libre con plataformas de acceso desde cualquier lugar somos líderes porque nos hemos inventado este mercado hoy hay 45 proyectos y empresas que están aquí hay algunas que dan más miedo que otras hay algunas que han dado mucho miedo y han acabado cerrando hay algunas que no dan miedo y de repente los compra Google como BAM Top que los compró el mes pasado yo me conformo si a ellos sigue siendo el referente en Software Libre y Open Source en Software Libre y Cloud Computing quiere decir que con el crecimiento que seguro habrá nos hemos mantenido y por una razón muy sencilla cuando una revista diario americano tele se hagan los 5 jugadores más importantes que Cloud Computing que aparecemos nosotros no nos engañemos no somos el quinto más grande del mundo somos el proyecto número 35 si llega ¿por qué somos el quinto en eso? porque se hagan a los 4 gigantes Google, Microsoft, Apple y Yahoo o Amazon en algunos casos que tienen un modelo de negocio donde el usuario les tiene que mandar los datos esto ya es más de convenciones de privacidad te dicen vale yo uso WorldDocs pero tú me das tu documento y yo voy a ganar dinero con eso porque voy a poner publicidad y voy a leer tu documento si eres un documento de hemorroides voy a ponerte publicidad de hemorroides y aquí entra tu privacidad porque Google tiene que saber que tú o cualquiera tiene este problema entonces suelen poner la alternativa ponen los 4 gigantes y alguno el líder de la alternativa que son los de software libre que permiten que tú te guardes tus datos para dar una imagen de no monopolio si ellos pasa de ser el primero a ser el segundo el proyecto desaparece porque desaparece toda la visibilidad que tienen 50 países que es donde están las comunidades de salir como uno de los grandes con lo cual y también el hecho de fundar algo software libre yo creo que tiene una ventaja que es que de entrada molas igual haces algo súper mal y no sirve para nada pero de entrada gusta que sea software libre y esto es una oportunidad es una oportunidad para todo el mundo porque al final te permite aparecer con gigantes donde la única diferencia no es que ellos son 400.000 empleados y tú eres 30 o que el presupuesto de Google para higiene son una gran empresa tienen que publicar sus presupuestos el presupuesto de Google para higiene de 2009 es la previsión que yo tengo en mi valor de negocio de facturar en 10 años mi facturación de 10 años es lo que Google gasta en papel higiénico no te puedes comparar es imposible con una gigante empresa solo puedes aparecer a su lado si haces algo diferente pero que a la prensa le gusta si yo lo que preguntaba es donde ves a iOS en 5 o 10 años la primera parte de la respuesta es más o menos buena en 10 años el cambio puede ser tan grande que vale intentaba evitar la pregunta es complicado de responder vale que no te mojes para 10 años pero la pregunta sigue estando ahí para 5 o hasta donde puedas prever yo espero que el proyecto siga abierto que siga funcionando no sé cómo funcionará si la empresa ha versionado o no pero al final como lo veo es en iOS 7.0 recién publicado y anunciando los 15 años de proyecto han habido altibajos la comunidad ha llegado a tener 30.000 miembros y hoy tiene 17.000 quiere decir que hemos hecho cosas muy mal cuando anunciamos el pacto con IBM la gente se fue porque dijeron que éramos unos cabrones que nos estamos vendiendo luego vieron que no y algunos volvieron pero algunos ya se habían olvidado y sabían de otro proyecto y si realmente el proyecto continúa existiendo como proyecto yo estoy contento cuando empezamos el único objetivo en software libre era que iOS sea líder en software libre y un mercado eso lo conseguimos luego creamos la empresa el objetivo sigue siendo el mismo que siga liderando así porque si la empresa se va a la quiebra pero el proyecto es el referente en cloud computing y en open source a mí no me preocupa lo que voy a estar haciendo yo o las 30 personas que están haciendo iOS porque seguro que habrá alguna cosa yo no veo que el fundador de Moodle a pesar de tener una empresa pequeñísima pase hambre porque Moodle lo usan 15 millones de personas Hola yo tengo una pregunta que me perdone Pau pero no es solo de iOS hay más vida en software libre después estamos hablando de emprendedurismo y yo quería saber los primeros pasos que da una empresa que en parte en mi caso vengo aquí se tienen que tomar decisiones en cuanto por ejemplo a la hora de liberar el código o no de pensar en la piratería de pensar en formas de blindar el software o las licencias ahora mismo hoy por hoy hay muchísimos proyectos para casi cualquier necesidad de software el tener una idea para un campo concreto que pueda triunfar es muy difícil aún las hay y debe haber más pero hay un miedo muy grande es a la hora de hacer un proyecto intentar licenciarlo como software propietario ahora mismo las empresas pequeñas no se pueden permitir la piratería el que venga alguien consiga una forma de borrar los mecanismos de seguridad y tener un programa que se supone que requiere una licencia que la gente lo use sin pagarlo y sin repercutir en él porque no es software libre hay que tomar una decisión difícil que es lo que ha dicho él antes y liberar todo el proyecto desde el principio o empezar como software propietario como software privado y liberarlo más adelante cuando se compruebe que funciona y cuando la propia empresa no puede dar abasto a todas esas trabajos que surgen detrás ¿qué idea tenéis vosotros acerca de la piratería? y vosotros digo ellos ¿qué idea tenéis vosotros acerca de la piratería de la forma de licenciar el software de las pequeñas empresas? yo creo que al principio cuando eres pequeño y te planteas empezar un proyecto ya sea con o sin ánimo de lucro como empieces lo complicado realmente es generar valor hacer algo útil ya sea cerrado o abierto y tener gente clientes o comunidad entonces el si te piratean ya has pasado el primer el primer paso entonces yo creo que que realmente el software libre también puede ayudar a que te conozcan al principio que lo utilice gente y entonces no sé hasta qué punto es un problema la piratería para los pequeños al menos a ver desde el punto de vista de una empresa una consultoría una empresa de servicios pues el tema de la piratería a ver nosotros no la practicamos ¿qué voy a decir? ¿vale? no la practicamos y luego claro pensar hacia hacia los sectores y el tipo de empresa a que nosotros le realizamos aplicaciones o sea te aseguro que no son aplicaciones que nos vayamos a meter ahora aprovechando la campus que tenemos un gran ancho de banda para intentarnos bajar de un peer-to-peer o cualquier cosa de estas o sea no son aplicaciones yo creo que los que tienen realmente miedo a la piratería son empresas que se dedican única y exclusivamente a producir un software y ya está o sea por ejemplo la empresa creo que la más pirateada que existe hoy día debe ser Microsoft pero porque bueno servicios tiene porque también tiene su canal de servicios pero lo que más tiene o sea tiene mucho de consumo para bueno para la gente de la calle para el usuario medio en cuanto a la pequeña empresa pues eso que decía él ya que lo que lo crees que tiene razón yo creo que bueno que cuando empiezas hoy día en un mercado que es la selva como es el mundo de las aplicaciones informáticas hoy día bueno yo creo que el modelo de negocio del open source ha ido muy bien porque o lo das gratis o no te lo compra ni el gato a no ser que hagas bueno una aplicación que te den la oportunidad porque el problema es que si no lo haces con open source a lo mejor no tienes ni la oportunidad por medios o por lo que sea de demostrar que has hecho la mejor aplicación del mundo yo haría una a título de encuesta rápida antes de decir lo que pienso quiero comprobar algo ¿quién de los que están aquí es lanzar la pregunta sin que le viniera por defecto en el ordenador al cambiárselo ha pagado se ha ido a la FNAC y ha comprado el Windows 7 el Windows Vista o el Windows XP para su uso personal ahora vamos al revés ¿quién no lo ha pagado o lo ha pirateado? ¿y quién lo ha pagado? yo lo tengo pagado guay esto es interesante dos de muchos uno era de esperar no pero yo quiero dar un apunte tengo un amigo que trabaja en Microsoft y me lo saca a precio de bundle vale vale entonces uno y está ahí lleva la camiseta de Windows con lo cual cero no quiero que esto es una reflexión interesante la piratería está allí y no creo que sea algo tan malo Microsoft lo permite si Microsoft realmente no la quisiera no nos engañemos es que no existiría o sea y no poniendo sistemas de seguridad más porque alguien los va a reventar es poniendo Windows a 25 euros cuando Apple sacó Mac OS X Leopard y lo puso a 29 euros el porcentaje de usuarios que lo piratearon bajó del 35% al 3% ¿por qué? porque yo tengo 29 euros y si me estira un poco aunque en iOS se cobra muy mal podría llegar a tener 129 pero no me da la gana de pagar 129 por un sistema operativo ¿por qué? y esto es malo porque yo percibo que el valor es menor y esto es una putada también para mí desde el punto de vista del software libre cuando voy con un proyecto digo es que son servicios a ellos vale 2.000 euros o 200.000 me dicen no pero si es gratis es una putada enorme entonces creo que que está bien combinar las dos cosas la sensación que yo tengo de una suite ofimática como puedo usar E-Work y me va bien y he pagado los 29 euros que vale o 79 en frente a Microsoft Office que vale 800 la percepción de la suite que yo necesito este 69 intento usar Open Office y no me sale me faltan cosas entonces pago 69 porque el porcentaje de problemas de que es pirata que no sé qué es menor voy a hacer un esfuerzo y pagar 69 800 no me da la gana mi padre es arquitecto y paga 5.000 por AutoCAD y la manera no es porque crea que el valor son 5.000 no le da la gana de pagarlos pero viene el consultor de Autodesk y tienes que dejarlo entrar porque el colegio de arquitectos te obliga y si no te quitan la licencia ¿cuál hay dos maneras? la vía del miedo Autodesk es fantástico todos los arquitectos pagan o la mayoría que están colegiados pagan AutoCAD porque el colegio te viene y te dice tengo que comprar licencias si quieres que este proyecto te lo sellemos o pagas o no uses AutoCAD Microsoft no hace esto dice si quieres piratealo aunque te digan que ponen sistemas y tal la visa de este Windows es pirata se quita con un programa que se descarga buscándolo en Google el primer resultado al final creo que juegan a dar la imagen de no quiero que me pirateen pero si a cambio de piratearme tengo el 91% de cuota de mercado igual no está tan mal desde el software libre eso es una putada si Microsoft hiciera los deberes y no dejara que nadie lo tuviera pirata y vosotros cabrones habierais tenido que pagar o usar algo libre usaríais algo libre pues si la tecnología es pagar 800 euros o aprender o usar Linux probablemente usar Linux es la que más mola entonces nosotros podríamos llegar a hacer algo en software libre y además que tiene una acción de pago más barato con lo cual la piratería es una putada para los que creamos software libre a pesar de que normalmente se nos ve como amigos de lo ajeno una cosa a ver una gran empresa como Microsoft una Autodesk o una empresa de estas no puede venderte una licencia por 69 euros tú das EEOs gratis ¿vale? lo he dicho bien gratis tú no te haces responsable de nada si yo tengo una aplicación con la cual voy a diseñar este edificio o tengo una aplicación que la voy a vender a no sé cuántos millones de personas no es que tenga 35 personas detrás es que tengo un departamento legal tengo un departamento de marketing tengo un departamento de higiene que compra el papel higiénico tengo o sea tengo un montón de gente detrás o sea si tú vendes una aplicación de ese estilo por 35 euros a lo mejor el problema que te va a venir después es que vas a tener vas a tener más problemas porque en cuanto cobras un euro ya no puedes decir oye mira yo te lo vendo y haz ease ¿vale? entonces no es tan sencillo por alegaciones y voy muy rápido lo juro yo voy de las dos ideas es gratis para el que quiere luego trabajamos para Telefónica para IBM para la Generalitat para la Diputación de Barcelona y todos ellos el día que llame ahora Telefónica o Cacha Galicia y no le atendamos iba a decir algo muy feo nos despide pero además con una multa del NDA y del contrato de servicios que hemos incluido pero porque tienes un contrato exacto porque tienes un contrato de servicios pero no te están pagando o sea si yo mañana ya no como Alex de Accenture sino como Alex en mi casa en mis horas libres en mis horas de friki que digo yo me cojo tu software libre me miro la licencia no conozco cual es veo que puedo modificar el código hago un branch y me monto mi propia aplicación sobre la tuya nunca te voy a poder pedir a ti responsabilidades sobre lo que tengo espero que no lo hagas bueno porque los forks son una putada vale lo sé lo sé pero entiéndeme no te voy a poder pedir nada si si no tienes toda la razón en este caso el usuario que lo usa es usuario que está en una comunidad que tiene donde pedir yo si no tengo un driver de Ubuntu busco el nombre del driver y habrá 17 hilos en Ubuntu forums de gente que no cobra que lo usa en iOS habrá uno si hay suerte ahora si tienes un problema con la licencia de Windows o la licencia de Office ¿a quién te vas a ir? algo que se suele ofrecer en las licencias de contrato es decirle a la diputación si alguien te denuncia a ti por incumplir una licencia sobre iOS yo me voy a comer la denuncia es lo que más miedo me da firmar a cada contrato porque digo vale el día que incumplamos uno incumpliremos 17 y tendremos 17 denuncias de IBM de Telefónica de las diputaciones entonces ese día cerramos y sabes como el caso Millet nos desaparecemos hasta que nos atrape la policía pues es peligroso pero lo que más puedes ofrecer en ese caso y tienes mucha razón en esto es precisamente ofrecer protección legal decir vale tú te sientes desprotegido yo te voy mi departamento legal te voy cuando viene la persona el departamento legal es una persona por las tardes se ponen nerviosos pero ahí está el hecho de crecer pero quiero que penséis eso que en la gran empresa no solamente estamos los que los que estamos ahí picando y haciendo las aplicaciones es que hay muchísima más gente que bueno que pues que no está realmente a lo mejor produciendo vale pero son necesarios y todo eso te va aumentando los costes o sea eso nunca nunca lo olvidemos no estamos hablando ahora mismo de gran empresa mis preguntas sobre la piratería y sobre está claro Iván a la hora de comenzar un proyecto a la hora de empezar una idea bueno alguna alguna pregunta por aquí hola mi pregunta no es tanto acerca del software libre sino desde el punto de vista de personas que habéis creado una empresa lo primero es si podéis dar algún pequeño consejo para la gente que como en mi caso estamos empezando a dar una empresa pues para sobrevivir o tener éxito y la segunda es qué canales utilizáis para la captación de clientes yo te voy a dar un consejo no lo hagas mi primer consejo sería que escuches a todo el mundo pero luego no te creas lo que dice nadie y haz lo que consideres porque realmente yo en los últimos años he estado escuchando a mucha gente que ha emprendido como que ya había emprendido antes como Pau como otra gente y al final cada uno te dice una cosa y los que más saben al final te recomiendan que cada caso no es un mundo y entonces que lo principal es que tengas energía para superar todos los obstáculos porque al final el gobierno podría hacer muchas cosas muchas empresas podrían ofrecerte pero al final tienes que ser tú y entonces por la segunda cuestión que comentabas el cómo ir al principio yo creo que es pues uno a uno puerta a puerta mira a ver a quién le interesa lo que ofreces quién va a ganar dinero quién va a ahorrar dinero con lo que ofreces y empieza a hablar con ellos directamente cuando tengas algo concreto y sepas que ahí se puede ganar dinero entonces comunícalo muy bien e intenta que vengan a ti los clientes de entrada un apunte muy rápido de la respuesta que será rápida de por sí nosotros en IOS y esto lo digo siempre no somos ejemplo de nada porque si bien IOS ha tenido éxito somos 30 personas las cagadas han sido tan brutales que si las contara Telefónica me despide pero te lo digo verdad a mí no a la empresa pero enormes con lo cual el consejo de empezar es lo están grabando no han sido tantas las cagadas puntuales y se han solucionado hay una parte de razón a lo que tiene Alex el no lo hagas puede ser un consejo porque dicen que el emprendedor eres emprendedor de verdad cuando o has perdido a la novia o has hipotecado la casa o te han echado de casa de tus padres porque dicen que no haces nada con tu vida ni estudias ni trabajas te pasas el día picando teclas con lo cual es una putada yo creo que hay algo malo y algo bueno la parte mala es empezar y tienes que saberlo si lo sabes empiezas y acabas teniendo éxito con cualquier cosa pero el año y medio donde la gente además de no conseguir vender nada de vivir de hacer páginas web además tus padres tu familia tus amigos te dicen pero que cutre yo trabajo aquí me gano 2000 euros y tú no ganas ni 300 con las páginas que vendes es una putada porque al final deprime un poco y no nos engañemos Telefónica Accenture un poco antes Telefónica el premio de los príncipes de Asturias y de Girona o el premio nacional te lo dan cuando ya estás ganando dinero cuando has tenido éxito cuando un día se levanta alguien y lo lee en el periódico tal han conseguido un pacto con IBM te proponen para un premio igual te lo dan con lo cual es una putada porque IBM se interesa por ti cuando leen en el periódico que has tenido un pacto con Telefónica hay un círculo que es saltar la barrera friki que tú cuando empiezas ves la barrera y vas corriendo y cada vez la barrera está más lejos y hay un momento que corres más rápido y acabas saltando la barrera friki que es la barrera cuando tu madre te viene y te dice ah he leído un artículo tuyo en el diario del pueblo pero mamá he sido proyecto del mes en SourceForge y he salido en DIG tres veces y he salido en Meneame catorce veces y dice ay cosas de frikis pero te he visto en el diario del pueblo y me gusta y sus amigas se lo dicen eso es saltar la barrera gente que no está para nada interesada en lo que haces se interesa y aunque no te lo quieras alguien del pueblo viene y te dice oye me gusta lo que has hecho porque no me haces una web basada en tu proyecto y es tu primer cliente y eso pasó con lo cual hay dos maneras de empezar una buscando pasta y ahí solo tienes dos vías inversor que está muy jodido o el banco tú vas y dices quiero un crédito de 20.000 euros que te devolveré a tres años pero te lo tienes que creer tanto que la gente dice que estás loca entonces al segundo año de IOS nos fuimos a la caixa y pedimos queremos 40.000 euros y vamos a avalar Mark y yo que justo acabamos de cumplir 19 años y no tenemos nada a nuestro nombre se rieron pero al final nos lo acabaron dando que era como una hipoteca diciendo si no os va bien lo vais a devolver a 20 años y os vamos a embargar el sueldo pero así os lo vamos a dar y nos lo dieron y lo devolvimos pero es una putada porque vives con miedo la otra manera es empezar sin dinero que es la más guay pero la que más tardas a recuperar o a empezar a ganar que es un año entero además los cabrones te van a llamar un año sabático cuando es el año que más vas a trabajar que te levantas te pones y te vas a dormir todavía puesto en esto y si en ese año consigues crear un producto y lo hagas como software libre generas una pequeña comunidad técnica es muy probable que al segundo año perdona perdonad que al segundo año alguien venga y te diga oye me gusta lo que has hecho quiero que me hagas un pequeño proyecto de 700 euros y cuesta mucho menos pasar del proyecto de 700 euros al proyecto de 80.000 que no del no proyecto al proyecto de 700 porque el que cree en ti de 700 tendrá amigos y si se lo haces bien hablará a los amigos y acabas dedicando más tiempo al primero de 700 que en general la empresa de proyecto de 7.000 al de 700.000 vuelves a dedicarle mucho tiempo ¿cuál consejo sería? empieza a pesar de lo que te digan ponte las orejeras de burro al final te dirán burro que eso no funciona ponte las y no pares porque nosotros lo hicimos y fue bien pero lo hicimos con 5 proyectos 4 fueron muy mal y uno fue bien y uno de los que fue mal fue por decirles que no a los fundadores de un proyecto que iba de poner mensajes cortos a una web y nos dijeron vamos a mezclar las tecnologías dijimos que chorrada de proyecto tenéis yo tengo un super proyecto que se llama IOS su proyecto al cabo de 6 meses salió en la prensa y se llama Twitter y hoy valen mil millones de dólares y nosotros en la entrada final tenemos un cuadro del correo de Beast Stone del fundador de Twitter diciendo oye me gusta lo que habéis hecho en otro proyecto se llama ZOLO ¿por qué no mezclamos las tecnologías y hacemos algo juntos? y la respuesta mía ¿qué chorrada me dices? con lo cual el día que fui prepotente es el día que perdí millones de dólares eso es el segundo consejo hay que ser humilde si no acabas siendo pobre al cabo de muchos años ¿más preguntas? ¿nadie más? sí lo que tú antes has comentado de que a la hora de poner un precio a los productos y tal que si lo pones muy barato no te lo consideran como que es malo o que no es bueno ¿no has dicho eso? antes con Microsoft a ver no me lo quiero acercar mucho porque me va a pegar el resfriado no yo en ningún momento quería decirlo de que sea malo bueno pero que lo consideren de que no tiene la calidad necesaria no lo que yo he dicho es que no podemos tomar tan a la ligera el precio que tiene hoy día cualquier tipo de software que hay en el mercado o sea porque puede haber un software que valga un euro y que a lo mejor lo he hecho yo solo en mi casa y que es un software de la hostia no es el caso ¿vale? pero el único coste que ha habido ahí es ninguno mis horas porque papá y mamá me han estado pagando pues la comida la ropa y todo no, no es cierto no es cierto ya tengo unos años o sea ese es el coste pero cuidado porque cuando estamos hablando de una gran empresa yo por ejemplo hablo de la mía ¿vale? una multinacional a ver nos dedicamos a servicios por ejemplo a lo que me dedico yo que es al tema más de desarrollo de aplicaciones no te pienses tú que la aplicación la llevamos los que estamos desarrollando las aplicaciones o sea está lo que se denomina centros de coste tienes desde marketing tienes la gente pues el que te hace la nómina el que te hace la nómina no produce pero tiene un sueldo y aparte de tener un sueldo tiene una mesa y aparte de tener una mesa tiene un ordenador y esa mesa y ese ordenador está en un edificio ¿vale? los de marketing dice el que tampoco produce yo ahí no voy a yo ahí no voy a yo ahí no entro yo ahí no entro entonces me refería a eso que cuidado que cuando cuando tú tienes un yo que sé dices ostras es que esto me cuesta 40 horas hacerlo y a lo mejor si lo hago yo solo cobro las horas a 26 euros pero si vengo de una gran empresa pues te voy a cobrar yo que sé 1200 euros diarios por hacértelo si bueno pero el problema está en que un usuario medio no se va a gastar 200 o 300 euros en un sistema operativo como Microsoft que no se lo baja lo piratee y punto pero la cosa está en que si lo pusieran a 29 euros como Apple yo lo compraría iría a la tienda y lo compraría ni siquiera pagaría por Paypal internet o por teléfono sino iría a la tienda y lo compraría por 29 euros la cosa está en que quizá el público hay que saber mirarlo porque da igual yo creo el precio que le pongas a una aplicación de Apple que como tiene sus fanboys y tal van a pagar casi lo que sea por tener eso ¿sabes? A ver por partes si no quieres utilizar ahora estamos hablando de Microsoft y que conste que yo tampoco soy de Microsoft ni defender de Microsoft yo trabajo en el entorno de Sun o sea que con eso te lo estoy diciendo todo cuidado el tema de o sea si no tienes dinero si no tienes tu ordenador y no tienes dinero para comprarte de Office yo creo que hoy día yo no voy a decir nombres ya lo dirá Pau o sea tienes un paquete de Ofimática que es software libre que está muy bien y además es compatible con Microsoft Office ahora te hago una pregunta si quieres me contestas ¿estás estudiando todavía? Sí tú sabes que tienes acceso muchas compañías ¿vale? tienes acceso a licencias para estudiante que son licencias que a lo mejor te cuestan 29 o 30 euros no sé si es el caso de la que estamos hablando aquí de Office ¿vale? pero tienes acceso a esas licencias ¿vale? entonces a ver cuidado la que decía él que vale 800 euros de Microsoft Office entiendo que es el paquete o se lo he inventado o se lo he inventado que yo creo que se lo he inventado que vale 800 euros yo creo que es el paquete que tenemos ya más en las grandes compañías pero a ver lo que está claro es una cosa no puedes dedicarte no puedes dedicarte en ningún momento a hacer software pirateando software solo dos cosas creo que se refiere a Open Office sí vale segunda una reflexión el argumento de mientras eres estudiante te saldrá más barato es el mismo que decirle al chico de 16 años en la discoteca el primer chute te saldrá gratis y cuando estés enganchado tendrás que pagarme la droga no quiero decir simplemente que el argumento de ah no ahora no ah ah no a viva voz no un momento ahora te doy creo que el argumento de que hace Microsoft por eso no es un ataque evidentemente el argumento que da Microsoft que de hecho lo da mientras eres estudiante te lo doy a 29 euros o sobreentienden que con 55 años seguiré siendo estudiante cosa que en mi caso es cierto pero probablemente muchos de los otros no en el mío también guay te están diciendo ahora te lo doy barato porque luego te la voy a meter la licencia es lo mismo que cuando me voy a un sitio y me dicen esta te la doy gratis pero la que vas a querer la semana que viene te la voy a cobrar y no hablo de licencias de Microsoft y como no uso Microsoft tampoco consumo drogas bueno creo 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 que estás mezclando creo que estás mezclando cosas un poco y no soy un demagogo pero sabéis que es cierto no eso es demagogia eso es demagogia de cualquier manera a ver yo no sé hago un software soy Microsoft soy el señor Gates ojalá no lo soy no es mi caso y hago Office lo pongo en el mercado lo pongo en una cajita azul ahí bien mona o verde ahora es verde mira tú lo sabes no lo sé ahora lo pongo en una cajita bien retractilada y tal si quieres lo compras si no quieres no lo compras está OpenOffice vale yo no voy a decir que uso OpenOffice en el trabajo no lo uso en casa sí vale no es que a ver no voy a pagar por la licencia de Microsoft no me con perdón no me sale de los huevos de pagar por la licencia vale ¿por qué? porque no tengo porque no tengo el dinero para pagarlo pero si estoy en una empresa si estoy en una gran compañía con miles de trabajadores al final necesito algo que me responda correctamente yo propondría algo que es que Accenture durante un año piratee todo su software y al cabo de un año vea lo que se ha ahorrado y la multa que ha tenido que pagar Microsoft yo creo que le voy a pasar el micrófono a aquel señor que está hablando por teléfono o incluso le voy a preguntar si puedo saltar y pegarte está transmitiendo la pregunta a la dirección general a los demás socios por aquí dicen que pirateemos todas las licencias de Microsoft durante todo un año no mi propuesta es que toda Accenture piratee todo su software el 100% durante un año contratando a 10 personas que encarguen de tener actualizadas las versiones pirata y demás y al cabo de un año comparar los costes ahorrados con la multa a las empresas creo que la multa sería de un 10% con lo cual acabo de proponerle a Accenture que en vez de hacer un R si lo tiene que hacer dentro de tal y despedir a 2.000 personas una solución alternativa es una propuesta se lo doy yo que es mi jefe con lo cual si leéis dentro de 6 meses que Accenture hace un R de 2.000 personas es que no me escucharon a ver eso va contra la ética ¿vale? y contra nuestro código de ontología como profesionales informática como os hemos firmado más cerca no se oye nada ahora no un poquito vamos a ver el tema es va contra el código de ontológico contra todas las normas éticas que acompañan nuestra actividad y me parece bien como la propuesta pero siento siento desmentirte no vamos a trabajar nunca en esa línea olvídalo entonces descartada absolutamente descartado nosotros trabajaremos siempre dentro del ámbito de las licencias que estamos adquiriendo o utilizando más cerca vaya no se oye lo siento trabajaremos siempre dentro del marco legal que fijan las licencias que estamos utilizando o que estamos introduciendo dentro de nuestros servicios barra entre comillas desarrollos o sea eso olvídate las grandes compañías no van a pasar o traspasar la línea de la legalidad marcada yo estoy en contra de la piratería era una propuesta de todas maneras me ha gustado si os habéis llegado el principal argumento es la ética y al final es lo que estamos hablando de aquí con lo cual si una gran empresa el argumento es la ética lo apruebo y por favor quedaos con Microsoft por favor aunque la mayoría lo hacen pensando en el dinero que es otra cosa ya pero vamos a ver que nuestro cliente haga lo que quiera hacer nosotros en los desarrollos que estamos entregando para él va absolutamente todo ligado a lo que son los acuerdos producto a producto y dentro de lo que es el acuerdo que hemos firmado con ellos en las condiciones que hemos firmado con ellos o sea eso es eso es absolutamente irrenunciable en este caso Accenture merece un aplauso bueno es que patrocinan nuestra área yo ahora me voy a meter contigo Pau y ahora ya ya queda poco tiempo ahora te voy a dar caña yo me gustaría que te pusieras de pie y le dijeras a toda esta gente que no habéis montado o sea que no estás donde estás por ganar dinero no, no puedo ya está no quiero decir nada más ahora se me importa evidentemente creo que el objetivo de cualquier persona que empiece un proyecto de software libre tiene que ser poder vivir creando ese proyecto cuando yo empecé mi sueño era que Aios levantarme un día por la mañana y trabajar en Aios e irme a dormir vivo en un piso barato de estudiantes somos cuatro hay un gato tal, fantástico pero vale me cuesta 300 euros todos los meses con lo cual no es gratis entonces evidentemente hay una zona donde tuve que crear páginas web y Mark trabajar arreglando ordenadores y tal creo que el planteamiento no está aquí creo que todo el mundo tendría que poder ganar Richard Stallman en las conferencias que hace normalmente dice que él no está en contra de que se vengan tan discos de música el 90% vaya a la empresa que distribuye pero el problema igual es un tema de márgenes hay muy poca gente en el mundo del software libre incluido en los todos de Richard Stallman y demás que no digan que se tiene que ganar dinero la Free Support Foundation ganó dinero Richard Stallman para firmarte un autógrafo a hacerse una foto a veces le da por pedirte un euro al final el dinero es necesario como moneda no voy a plantear una sociedad alternativa donde al final todo no, no, no al contrario el dinero es muy importante y de hecho gracias a que ellos es una empresa y factura hoy hemos presentado ellos 2.2 la diferencia entre ellos 2.2 y ellos 1.0 es que 1.0 lo habían hecho 5 personas que dedicaban el 20% de su tiempo y 2.2 35 el 100% más una comunidad que es muy grande lo que digo es que si el 10% del presupuesto de una gran empresa es de pagar licencias eso es una putada porque el 10% pueden ser 2.000 millones de euros tú das la droga gratis pero cobras la jeringuilla demagogia pero hay libre mercado cualquiera puede ofrecer otras jeringuillas si tú controlas el flujo puedes hacer lo que quieras con eso entonces yo creo que al final hemos visto que siempre hay unos mínimos valores que pueden ser el no el no piratear en una empresa hace 300 años a lo mejor estaba bien visto asesinar físicamente a la competencia a lo mejor Berlusconi sigue haciéndolo no lo sabemos pero siempre hay unos mínimos que se van cumpliendo y entonces yo creo también que en el caso de que Microsoft hace un producto le pone un precio y se lo ofrece al mercado no está haciendo directamente nada malo pero cuando entra por ejemplo a presionar a determinados gobiernos para que en las escuelas sigan habiendo siga estando su software por ejemplo cuando están replanteándoselo sabemos que es super lento que una administración se cuestione cosas y empiece a estudiar y entonces van y le ofrecen un planteamiento que en concreto para los intereses personales o muy particulares de ese momento concreto no pasan a utilizar software libre y entonces ahí sí que estamos en el caso de vender droga bueno vamos a tener que ir acabando ya me gustaría que hubiera habido alguna pregunta sobre las ventajas que aporta el software libre a la hora de emprender no solo emprender creando software pero bueno hay una pregunta nada que estabais hablando sobre piratería en software vale y yo quería comparar que el software privativo del software libre la forma de venta o el modelo de negocio no es el mismo es decir me refiero por ejemplo que en el software libre la piratería en sí no existe es decir yo me descargo y lo que es es modifico el código lo adapto lo uso y estamos ahí y lo adapto en mi negocio en todo caso lo que contrato es el servicio después en todo caso la piratería del software libre sería coger un software libre cerrarlo y apropiarme de él eso sería piratería no sería el caso como el software libre hay como el software privativo que sería pues multiplicar copias con licencia que yo no tengo ese es el punto yo creo yo creo que en el software libre hay piratería en el momento de que hay muchísima gente que no respeta las licencias como cerrarlas y no te hablo de las grandes empresas y no te hablo de las grandes empresas te hablo de gente que también se dedica a hacer software libre vale que a lo mejor utiliza una librería yo no lo sé una librería para parsear XML y la cierra o coges algo esa librería yo que sé es GPL y luego lo tuyo lo pones con licencia de no sé qué pues no claro pero entonces el caso de esa piratería es diferente a la de piratería del software privativo que es por licencia o sea quiero decir que son dos casos diferentes son piratería siempre es decir me estoy apropiando de algo que no es mío porque la licencia no lo permite como en el software libre sería cerrar o en el software privativo el software privativo es como el software libre o sea tiene también o sea tú piensas que es una escala de licencias vale entonces existe una licencia que es la de software comercial vale que esa licencia te dice que tienes que pagar por él pero en definitiva estás haciendo lo mismo aunque no tengas que pagar por esa licencia entonces yo para mí la piratería a ver por ejemplo Winrar ha estado corriendo por los mundos de internet años y años y años y te aseguro que vamos que no he conocido a casi nadie nunca que haya pagado por él gracias ahora lloro ahora lloro porque ya he conocido a uno y ya somos dos vale y otro caso que estabais hablando yo por ejemplo antes habéis hablado de un software gratis vale yo tengo dos software gratis y tengo uno libre y uno privativo y los dos con las mismas características aproximadamente yo prefiero usar el libre porque sé que más tarde o más pronto le puedo echar mano en mis servicios o en mis modificaciones Pau que no ha hablado en toda la mañana eh solo tengo una reflexión final y creo que Héctor puede dar su reflexión final sobre esto yo creo que como conclusión de todo esto y enlazándolo con lo que comentas hay dos mundos quien consiga juntar estos dos mundos el día que se consigan juntar España sale de la crisis hasta sin cambiar de gobierno es broma me da igual la política que es el mundo campus party el mundo donde la gente viene o a jugar o a aprender o a lo que sea pero a a no mirar las horas a estar una semana y tal yo he sido campusero hasta que hice esto y ahora sigo siendo campusero aunque ahora duermo en un hotel que cabrón pero es lo mismo vale y el mundo de Telefónica Indra T Systems Accenture hace 10 años me atrevería a decir y hace 10 años yo tenía 13 años con lo cual entiendo que igual me equivoco que era mucho más difícil llegar hoy hay una posibilidad de que alguien que hoy él que lo va a hacer empieza su proyecto de software libre dentro de un año Coritel lo comercialice porque hay un interés y acabando un poco para solucionar la crisis abierta antes no os digo lo que vale porque no me dejan decirlo pero poner el logo aquí vale una pasta entonces cuando una gran empresa como Coritel o como Telefónica ponerlo aquí no es porque crean que ninguno de vosotros va a comprar un pack de servicios de un año de 2 millones de euros a Coritel sino porque al final es una manera más de que esto se pueda hacer entonces ya se ha empezado a hacer también es cierto que falta que estáis al 2% porque para llegar a Telefónica me ha costado 4 años y a Coritel no he llegado pero lo hablamos luego ¿sí? entonces creo que hay un primer paso dado ¿vale? que al menos para la foto está y esto se ve si se consigue abrir una vía donde la gran empresa vea como una oportunidad y no solamente para la foto el hecho de que haya personas que tengan sus proyectos y que sin comprarlos ni pisarlos puedan colaborar es muy cómodo para Telefónica es una preocupación menos te doy un millón de euros por tu idea ¿aceptas? ¿sí o no? vale bien es que si me des a decir que sí me acabas el diálogo vale si dices que no Telefónica es una putada porque dice joder yo me sería más cómodo menos líos de abogados y tal le doy pasta y me olvido si tú dices que no pero sigue interesándole van a abrir una vía de colaboración van a poner servicios legales van a firmar un acuerdo te va a dar miedo firmar el acuerdo lo vas a firmar pero aún así estaréis creciendo los dos y mañana en vez de uno valdrás 10 cuando esto que creo que hace 10 años costaba mucho más y con el software libre todavía más la gran empresa se da cuenta el primer paso es meter el logo o el logo el segundo paso es llegar a los proyectos yo no soy yo para decir si se hace o no me imagino que solo el logo no van a poner pero en el caso de que esto exista está ahí la puerta porque si el precio de empezar y esto es mi frase final el precio de emprender son 3 años sin cobrar reducimos el número de personas que pueden emprender al 7% que tiene la suerte que todavía vive con sus padres que puede permitirse 3 años sin cobrar que tal y que tal el 93% no puede si se le abre la puerta este 93% generan ideas y generan ideas el país se para irse a la mierda y empieza a y para eso es necesarios ellos y nosotros ¿a qué puedo acabar bien? bueno aún así la idea de la piratería a mí me sigue molando mucho le he hecho una gran empresa pirateé todo y demuestre que las multas son menores pero no será esto eso luego habrá que borrar bueno yo para acabar decir que los que estamos ahora yo tengo 38 años ya sé que no los aparento pero los tengo ¿vale? entonces pensar que hace 15 años que empezó el mundillo este del open source y sigo sin decir software libre si me permitís estamos ahí y yo creo que es lo que tendréis que hacer también vosotros cuando entréis si no tenéis la suerte de poder emprender que para mí realmente pues sí que es un aplauso para ellos y les envidio un poquito por haber podido emprender para ti y para él sí, sí no vale, como emprendedores joder, ya me has cortado el hilo macho pensar que ahora está empezando a llegar pues un grupo de personas a puntos en los que ya pueden empezar están en la toma de decisiones que se va a utilizar y ya se empieza a utilizar open source ¿vale? entonces yo entiendo que esto lo que dices tú ese punto de acercarlo pues bueno esa convergencia llegará más pronto que tarde ¿vale? de hecho ya está llegando sí, ahora hablamos pero tú lo que quieres es pasta bueno yo termino con esto quería pediros un aplauso para ellos pero ya se lo habéis dado o yo seré breve porque creo que ya estamos muy limitados de tiempo bueno básicamente lo único que quería hacer es hacer un comentario respecto al futuro hemos estado hablando sobre todo del presente y de cómo se está tratando la diferencia entre software privativo y libre o open source en el medio pero eso es quiero decir pensando en internet y en que cada vez vamos a utilizar más software como servicio el tener un servidor detrás incluso aunque las aplicaciones sean locales se van a estar comunicando para guardar nuestros datos para trabajar colaborativamente desde un servidor entonces en ese momento en el que se ofrece un producto independientemente de la licencia y hay un servidor detrás entra el momento que incluso cuando es libre puedes ofrecer determinados servicios de forma muy cómoda que antes no se podía antes era muy cómodo para una empresa producir software fabricar un CD y ese CD venderlo al precio que sea y si comparado con la alternativa de liberar el código tenías que ofrecer servicios después que era perfectamente válido pero ahora con el software libre también va a haber un servicio de servidor detrás que por supuesto puedes combinarlo si quieres o no con un servicio gratuito y otro de pago pero al final va a haber un servicio de pago que se va que que se va a estar más cerca mucho más cerca de poder competir en comodidad para una empresa y para ganar dinero con el software libre bueno ahí quedan las conclusiones de los tres ponentes ya vamos a acabar la charla que nos hemos quedado sin tiempo muchas gracias por venir a todos y démosle un aplauso por favor gracias gracias